Buenas tardes a todas las personas presentes en el stand el día de hoy. Hoy tenemos en la Feria del Libro un stand muy dinámico de nuestra Fundación Terpel Panamá. Y queremos darle la bienvenida a todas y a todos, y a todos estos pequeños que se encuentran acompañándonos el día de hoy. A ver si nos damos un saludito a todos estos pequeños que están acá el día de hoy. ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Súper! A ver, no los escuché. ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Bien! ¡Wow! Están bien y llenos de energía. Hoy venimos a contarles que Fundación Terpel Panamá ha desarrollado tres proyectos mágicos dirigidos a ustedes, a todos los niños y niñas panameñas, para el fortalecimiento de la calidad educativa del país. Y para ello tenemos tres mágicos programas con el cual queremos contarles el día de hoy. Tenemos Diseño al Cambio, que es un programa que tiene un manual mágico para cambiar el mundo, como lo podemos ver aquí a nuestra mano derecha de nuestro stand. Tenemos aula interactiva, que está enfocado en cerrar las brechas digitales dentro de nuestros salones de clases, para que el proceso de formación sea dinámico y mágico. Y tenemos un tercer programa, que es muy bonito y se desarrolla con mucho amor, para fomentar el amor y la pasión por la lectura. Por eso el día de hoy tenemos una invitada súper especial, una mujer brillante, innovadora, mágica e inspiradora, el cual ha tenido una trayectoria en Panamá como presentadora de deportes y hoy está aquí en una versión única, como escritora. Hoy tenemos a nuestra querida, especial Nicole Ferbusson en nuestra casa. Nicole, ¿cómo te sientes? Cuéntanos cómo estás hoy participando de esta actividad e inspirando a cada una de estas personas que te ven acá. Oye, me encanta. ¿Cómo están todos? Feliz tarde. Feliz tarde a todos los que están acá. Los niños pequeños, los niños de corazón, lo importante siempre, siempre es ser niños. Nunca dejar de crecer, nunca dejar de pensar en qué voy a hacer cuando sea grande. Bueno, hoy les traemos una sorpresa a todos ustedes. Es mi tercer año en la Feria del Libro. Me encanta que todos los niños desde pequeños disfrutemos de la lectura, de las letras. Y me encanta porque hoy vamos a compartir con superhéroes. Pero no vamos a hablar del superhéroe de Superman, no vamos a hablar de Batman, no vamos a hablar de esos superhéroes. Mira, que te veo que estás reído bien, bien, bien con tu camiseta de Panamá. Vamos a hablar de superhéroes y superheroinas, de personas que han hecho el cambio en Panamá. Personas súper importantes que tienen que conocer, que son parte de la historia de nuestro país y que son aquellos que han hecho que Panamá sea un lugar tan esencial. Maravillosa introducción. Entonces, el día de hoy tenemos a nuestra querida Nicole Ferbus, en el cual nos va a dar un poquito de mayor detalle de un libro que tiene muy bonito, que se llama Superheroínas Panameñas. Entonces, cuéntanos un poquito más de este libro que tú tienes, Nicole. ¿Qué te inspiró? ¿Qué te movió luego de tener una trayectoria tan bonita como presentadora de deporte, viendo una nueva versión como mamá, como mujer? ¿Qué te inspiró a darnos estas palabras que nos convocan el día de hoy, nos incentivan a leer e inspiran a cada uno de nuestros pequeños a ser mejor? Cuéntanos. Bueno, el pequeñito que está por allá, Máximo, que acaba de pelar los ojos. ¿Cómo estás, Máximo? Bien. Bueno, estaba yo en plena pandemia. Y en plena pandemia me tocó ser mamá, psicóloga, maestra, nutricionista, artista, como todos nos tocó estar en la casa. Y entonces, mi pequeño Máximo aquí, que le encanta leer, leo con él todas las noches, al igual que con Dante, pero Máximo es muy curioso. Y Máximo lo veo un día viendo en YouTube una serie de poemas interactivos y de historias interactivas de George Washington y de Lincoln y de esto. Y yo digo, mira, yo voy a buscar para ver si hay ese mismo poema como de panameños. Y no lo encontré. Así que me acuerdo que Máximo estaba en Kinder. Y yo digo, bueno, vamos a mostrarte un poquito sobre María Osa de Amador, porque estábamos en plena fieta patria. Y yo digo, pero ¿cómo le explico a Máximo sobre María Osa de Amador en Kinder? Pero que me entiende y que sea divertido. Y así fue que nació Superheroínas Panameñas. Yo soy como que súper feminista y súper de que la mujer lo puede hacer todo. Así que la primera versión es Superheroínas Panameñas, que son de ocho mujeres maravillosas. Voy a arrancar. Miren, todos los dos libros tienen las mismas poesías. ¿A quiénes les tocaron el chiquitito? ¿Quiénes tienen Superheroínas Panameñas? A ver, las que tienen el libro chiquitito van a pasar a la primera poesía, que es la de María Osa de Amador. A los que tienen el libro grande, no se preocupen, que por acá les voy a mostrar, en la mitad del libro, toda la primera parte, tenemos a los próceres de la patria y hombres importantes en nuestro país. Y luego tenemos María Osa de Amador también. Así que ambos tenemos las mismas lecturas. No hay ningún problema. Vamos a encontrar esa primera poesía que fue la que hice para explicarle a mi pequeño Máximo un poquito sobre estas mujeres tan importantes en nuestro país. Hay más libros. Podemos compartir. Te están ayudando a abrirlos. Por la mitad. Deja que la hermanita, ¿verdad? Deja que te ayude a abrir la poesía de María Osa de Amador. Vamos un poquito hacia el final. ¿Todos la tienen? Sí. Creo que todas la tienen. Así que primero van a ver el nombre de María Osa de Amador y para los papás tienen la pequeña descripción. Dice, cosió la bandera de Panamá la noche del 2 de noviembre de 1904. ¿Y cómo le enseñamos a un niño chiquitito de 4, de 3, que disfrute la poesía de María Osa de Amador y aprenda sobre ella de noche como de una manera divertida? Bueno, les cuento. Y los que saben leer pueden leer conmigo. Pueden leer a la par. Así que vámoslo siguiendo. Dice, la madre de la enseña patria, ágil con hilo y aguja, nuestra bandera cosió. En la historia se la dibuja con una maquinita rápido como un avión. De noche en su casita, ilvanó la tricolor. Blanco, azul y rojo necesita para cubrir de estrellas una nación. Y así aprendemos un poquito sobre cómo fue que María Osa de Amador cosió nuestra bandera de una manera fácil para los niños. ¿Qué te parece? Guau. Palabras mágicas y únicas para inspirar a nuestros niños. Yo quisiera en este momento darle un gran aplauso a nuestro gran inspirador Máximo. Un aplauso, por favor. Él ha sido nuestro motor. Ha sido quien te incentivó. Como mamá, como mujer. Y qué bellas esas palabras. Yo quisiera a ver si alguno de estos pequeños que está aquí me puede decir cuáles son los colores de nuestra bandera. A ver. A ver, aquí tenemos a una participante. Vamos a ver. Primer color. Blanco. Guau. Un aplauso para ella. A ver, un segundo color. Negro. Negro. Negro es otro color. Está muy, muy cerca. Un aplauso para él igual. A ver, otro color. Azul. Blanco. Blanco. Guau. A todos nos encanta el blanco. A ver, ¿qué color me ibas a decir? Rojo. Rojo. Muy bien. Rojo. Y por acá, ¿cuál es el tercer color? Azul. Azul. ¿Viste? Es así. De manera muy fácil aprendimos entonces un poquito sobre nuestra bandera. Los que tienen el libro, vamos a pasar a la siguiente página. Y vamos a aprender sobre Rufina Alfaro. Y esto de verdad que es súper importante porque ya el año se está acabando. Ya estamos por agosto. Y en noviembre sé que en muchas escuelas le van a poner muchas tareas. Así que mejor vamos aprendiendo sobre todos esos personajes importantes para nuestro país. Vamos a pasar a Rufina Alfaro, ¿te parece? Entonces, para todos los papás tienen la explicación. Se le atribuye el grito de Independencia de Panamá el 10 de noviembre de 1821 en la Vía de los Santos. Comenzamos. Lean conmigo a ver los pequeñitos. Dice, libertad, gritó Rufina, la valiente campesina. Y su grito fuerte y denotado se escuchó por todos los lados. Mensajera o espía a la Independencia ayudó. La leyenda de Rufina en la historia perduró. Y así aprendimos un poquito sobre Rufina Alfaro, tan importante en nuestro país. Vamos a ir, vamos a saltar a otra. Miren, a mí me encanta el deporte. A mí, bueno, es algo que tengo en mí. A mí me encanta el deporte. Así que vamos a saltar a la de Ailín Coparropa. A mí me parece que deberíamos conocer un poquito sobre esta gran mujer que ha impactado de tantas formas el deporte en nuestro país como mujer, pero como panameña. Como panameña todos los récords que tiene. ¿Quién por aquí sabe nadar? ¿Quién nada? Tú nadas, tú nadas, todos nadamos. Yo tengo una poesía. Ustedes no saben. Ustedes no saben lo rápido que nada ella. Miren, vamos a leer un poquito sobre Ailín Coparropa. Nadadora panameña, primera y única deportista panameña en ser abanderada en tres Juegos Olímpicos. Atlanta 96, Sydney 2000 y Atenas 2004. Ninguno de ustedes había nacido para ese entonces, pero seguramente tendrán otros ídolos que nos representan en los Juegos Olímpicos. Así que vamos a comenzar. Me siguen todos los que tienen la poesía de Ailín Coparropa. ¿Sabías que en Panamá hay sirenas? Tenemos una que es de oro. Récords rompió por decenas. En natación es nuestro tesoro. Abanderada en tres Olimpiadas, la reina de la velocidad se desliza por el agua sin ninguna dificultad. Llenó el país de medallas salpicando oro y agua desde una muy corta edad. Porque ella comenzó a nadar casi que a la edad de todos ustedes. Su papá me contaba que la llevaba desde muy chiquita a las clases de natación, a la piscina. Y ahí desde la edad de ustedes es que ella comenzó precisamente a nadar y participar en muchos, muchos torneos y en muchas competencias. Vamos a la siguiente. Una que quizás no es tan conocida para ustedes, pero seguramente más adelante cuando estén más grandes van a tener que aprender sobre ella. Y es Clara González. Clara González fue la primera mujer de Panamá en lograr el título de licenciada en Derecho. 1922. Imagínense ustedes, 1922. Y dice, conoces a Clara González, su historia te voy a contar, defender a las personas quería y leyes, logró llegar a estudiar. Nacemos todos iguales, esa era su lucha primera. Hombres y mujeres iguales en el voto y que nadie sufriera. Tener universales derechos y que nuestro voto fuera un hecho para que las mujeres en Panamá pudiéramos votar. O sea, que ellas luchó para que todas nosotras al principio pudiéramos estudiar Derecho, Medicina y tantas otras cosas. Porque ustedes viven en otros tiempos, pero antes las mujeres tenían algunos problemitas para poder tener ciertas profesiones, no solamente en nuestro país, sino en otras partes del mundo. Vamos a continuar con otra. ¿A quién le gusta el espacio? ¿A quién le gustan los planetas? ¿Sí? Las estrellas, los planetas. ¿Cómo se llama nuestro planeta? Planeta Tierra. Muy bien, vamos muy bien. Vamos a saltar a una que está por acá y la van a reconocer porque ella tiene un globo terráqueo en la mano. Ahí está, muy bien. Tiene el globo terráqueo en la mano. Bien. Yo les voy a presentar a Erika Podes. Erika Podes es una científica terrestre y ella es panameña. Y ella es la primera panameña en trabajar en la NASA. Y adivinen, todavía está trabajando en la NASA. Escudriña a través de un lente, desde los satélites en la NASA, observa el medio ambiente, combo cambia la tierra a nuestra casa. Nos dice que es importante cuidar las plantas y animales. Nuestro clima es cambiante. Se descongelan los glaciares. Entre robots y tecnología recopilando información, Erika el planeta vigila desde su centro de observación. Así que una panameña es la que también está pendiente de todos esos cambios climáticos que tenemos, no solamente en Panamá, pero en el mundo entero. Es una panameña la que es parte de eso y ese estudio. ¿Tú puedes creerlo? ¡Guau! Impresionante. Todas aquellas mujeres panameñas con actividades relevantes y únicas en este país. Entonces tenemos mujeres abogadas, especialistas en derecho, mujeres como Nicole, narradoras de deportes, única en su momento, en su historia, también escritora. Tenemos a Clara, a Erika. O sea que definitivamente cada vez las mujeres estamos tomando participación relevante, participación importante. Nos estamos formando y cada día tenemos mayor presencia en cada uno de estos espacios. De verdad que ha sido una historia única y mágica, Nicole. Muchísimas gracias por compartir. ¿No hemos compartido todavía y terminado? A ver, ¿qué más tienes para darnos? A ver, los que tienen el libro grande me ayudan por acá porque esta es una pregunta que les van a hacer a todos. Acá, acá. Los que no tenemos el libro grande, vamos a unirnos. Uno con uno. Vamos a unirnos uno con uno porque podemos compartir. No hay ningún problema, acá estamos para compartir. A ver, vamos a abrir porque esta es una pregunta que les van a hacer en la escuela y yo quiero que todos saquen cinco y que esa mamá, ese papá, esa abuela, esa tía esté súper contenta cuando le hacen las preguntas. Así que vamos a abrir el libro. Hola, mi amor. Bueno, vamos a abrir en esta página, en esta página donde dice mi himno, mi canción. Máximo, siéntate por acá, ve. Acá, mi himno, mi canción. Y ahí vamos a compartir. Entonces, aquí vamos a aprender un poquito sobre nuestro himno nacional de una manera súper fácil para que puedan sacar cinco en la escuela. Jerónimo Osa Escobar, autor de la letra de nuestro himno nacional y Santo Jorge, compositor de la música del himno nacional de Panamá. Y así de sencillo se lo van a aprender. Miren qué fácil. A ver, cuéntame. Me encanta lo que compraste. Sonic es lo máximo. Sonic es muy rápido y me encanta cada uno de los anillos dorados. Dice, mi himno, mi canción. Así se llama este. Alcanzamos por fin la victoria. Conoces ese verso. Lo escribió Jerónimo Osa. Feliz por nuestra independencia. La música es de Santos Jorge. Él realiza la composición. Este es el primer canto patriótico. Y con sus acordes y sones se ilumilan a Nueva Nación. Así que así aprendemos a las dos personas que son súper importantes para lo que es nuestro himno nacional. Y vamos a adelantar por acá, como les he dicho, a mí me encanta. Miren, uno que también van a aprender. Es uno de mis personas favoritas. ¿Podemos abrir acá? ¿Quién me encuentra en esta página? ¿De Ricardo Miró? A ver, todos tenemos la de Ricardo Miró. Es que tienen que aprender. Miren, este es un poeta panameño. Y ha escrito de lo más lindo sobre nuestro país. Así que les voy a contar un poquito. Había un niño que escribía grandes versos y narraciones. Se inspiró en su patria y ponía en poemas sus emociones. Oh, patria tan pequeña, desde Barcelona escribió. Así comparte la nostalgia de la patria que él extrañó. Cantos a su tierra, historias y pasajes contó. Miró, llevó a Panamá, toda entera, desde el corazón. Y así aprendemos un poquito sobre Ricardo Miró y tantas letras bonitas que escribió sobre nuestro país. Van a encontrar sobre el escudo de Panamá. Van a encontrar sobre Belisario Porras, que es nuestro presidente santeño. Van a encontrar sobre Justo Arosemena, que es estadística, político, orador y también amante de los libros. Aquí en la feria, el libro también le encantaría. Y después llegamos a la parte del deporte, porque yo tenía que la parte del deporte no podía faltar en ningún libro. No podía faltar en ningún libro. Así que les voy a mostrar un poquito. Sobre la... ¿Por qué no abrimos sobre la fit? ¿A quién le gustan los caballos? A todos le gustan los caballos, ¿verdad? A todos nos encantan los caballos. Así que vamos a abrir el libro sobre... La poesía sobre la fit Pinkay Jr. Y esta se llama Arre Caballo. Del barrio de San Felipe a Arlington Park en Chicago, ahí nació la leyenda, decir es el mejor, es pequeño halago. Pequeño de estatura, pero un gigante al montar, no hubo un equino que la fit no pudiera cabalgar. Ganar una carrera de la triple corona jamás se lo imaginó. 9.530 victorias obtuvo, el corsario de las pistas triunfó. Y les cuento que la fit Pinkay es uno de los mejores jinetes del mundo, del mundo. Y es panameño. ¿Tenés una pregunta? Cuéntame. ¿Cómo? Sí, porque este es Irving Saladino. Ninguno de ustedes tampoco había nacido cuando Irving Saladino ganó la medalla de oro. Porque creo que el día de ayer, si no me equivoco, se celebró 15 años desde esa gesta de Irving Saladino. Pero podemos leer la de Irving Saladino si quieren. Ok, vamos. La mañana panameña es noche cerrada en Beijing. Un canguro se saltaba largo. Les cuento porque yo lo vi. El tiempo se detenía. Veíamos a Irving saltar. El corazón se paralizaba. A Mocoena debía ganar. Más de ocho metros por el aire, Irving se desplazó. Un país entero pendiente. El oro Saladino logró. Con la bandera como capa y una C3 en su mano, celebraba Irving el oro. En Beijing se había coronado. Y realmente esa imagen, sus papás se acordarán, tenía la bandera de Panamá en la espalda y paseaba por todo el estadio haciendo este gesto, saludando a toda la gente colonense porque Irving Saladino es colonense. Guau, un montón de historias para contar y para aprender. De verdad que te felicito. Nos has dejado encantados no solo a estos pequeños y a estas pequeñas, sino veo a todas esas mujeres que se ven reflejadas en ti, en tu éxito, en tu belleza y en tu inteligencia. Sí quisiera que nos dieras para cerrar un mensaje, no solo para nuestros niños y nuestras niñas, sino para cada una de las mujeres que se encuentran en este stand y estos hombres de éxito, de inspiración, de tu carrera, de cómo tú eres y cómo has inscrito para incentivar, para pensar en el futuro de Panamá, porque definitivamente la educación es la puerta al éxito, la educación y la formación es la puerta para que tengamos un país mejor, más estable. Entonces, ¿cuáles serían tus mensajes de cierre para nuestros niños, nuestras niñas y cada una de las personas que nos encontramos en este momento acá? Bueno, yo creo que lo principal es nunca piensen que son grandes. Nunca. O sea, siempre piensen qué quiero ser cuando sea grande, qué quiero ser después. Yo todavía, yo voy a llegar a 40, yo todavía pienso en qué quiero hacer mañana, en qué quiero hacer más adelante. Nunca dejen de soñar, nunca dejen de tener ambición, nunca dejen de crecer, nunca dejen de estudiar y eso no va solo para los chiquitos, va para nosotros los grandes también, que a veces pensamos que ya estudiamos y ya estudié. Siempre hay que seguir estudiando, siempre hay que seguir leyendo. Qué lindo ver tantos niños aquí en la Feria del Libro, porque un niño que lee es un adulto que lee, un adulto que se nutre. Así que ese sería el mensaje, disfruten de la lectura, disfruten de todo lo que hace la lectura en nuestra imaginación, que se nos ponen tantos escenarios tan divinos en nuestras mentes. A todos los niños, disfruten la Feria del Libro, disfruten cada una de las letras. A los adultos también, disfruten de este tiempo y de ese espacio y de esa conexión que pueden tener con sus niños en la noche cuando se sientan al leer. Es muy bonito, es un momento muy lindo para compartir. Muchísimas gracias a la Fundación Terpel por invitarme esta tarde para compartir con todos ustedes para leer y ojalá y podamos hacer muchas cosas más aquí con la Fundación Terpel con Aventura de Letras, un espacio tan bonito que tenemos aquí en la Feria del Libro. Tenemos una pregunta. A ver, cuéntame. Bueno, escuche, tiene que además, usted ya sabe, además hay una serie que se llama Sonic Prime y todo el mundo tiene que verla, ¿sí o no? ¿Les encantan? Digan yo si quieren verla. ¡Sí, sí queremos verla! Muy bien, me comprometo a ver Sonic, a ver la serie y también a comprar mi pin de Sonic también. Me voy a comprometer. Bueno, a todos los niños no se vayan, se van a llevar los libros que tenemos aquí, ¿verdad? Todos, todos se lo llevan. Así es, estos libros son de cortesía de Nicole, el cual nos vino a traer un pedacito de todos sus conocimientos y toda su experiencia y es un regalo para cada uno de ustedes, ¿sí? ¿Les parece, sí o no? ¡Sí! ¿Han disfrutado de este espacio, sí o no? ¡Sí! Maravilloso, Nicole se va a encargar de darnos una firma en cada uno de esos libros para que ustedes se lo lleven de recuerdo, ¿sí o no? Vamos a firmar cada uno de los libros, así que sí te tengo que pedir una plumita, vamos a firmar cada uno de los libros, a ver a todos los niños por acá. A ver, los niños acá con Nicole para firmar los libros. Mira, ya te va a firmar acá, ¿ves? A ver, ¿cuál es tu nombre? ¡Wow! Vamos a ir haciendo una filita acá. Vicky, vamos a tomar una foto con los niños antes de firmarlo. Todos los niños un poquito atrás. Listo, hagamos algo. Vamos a tomarnos una foto con Nicole para tener nuestro gran recuerdo con ella y con estos libros que nos regalaron el día de hoy. Los más chiquititos adelante. Los chiquititos adelante y los un poquito más grandes, vamos un poco más atrás. Ajá, las niñas acá, eso. A ver, acá. Y con esta foto nos vamos despidiendo la transmisión. Acá, listo. ¿Listo? Ya con esta foto vamos despidiendo la transmisión con Nicole. A ver, muéstrenos nuestros libros, los libros. Eso, uno, dos y tres. ¡Viva!